¿Qué es el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa? El hecho es que a través de la educación está, digamos, procurando también la integración y el desarrollo partiendo de la educación de los pueblos. Los pueblos reales efectivamente para poder desarrollar no se puede pensar en términos sumamente limitativos. El desarrollo de los pueblos tiene como base la educación y cultura. Las grandes civilizaciones, las grandes potencias mundiales, si poníamos su historia, vamos a ver que han tenido por base la educación y la cultura. Entonces el ILSE está en ese sentido desarrollando una impresionable labor a favor de lo que es la educación y el desarrollo civilizador y cultural de los pueblos latinoamericanos. Vayan pues mis votos de felicitación al ILSE. Éxito pues ILSE.